Él puede ser más rápido que yo, pero yo tengo mucha confianza en ese tiro. No es que yo desde lejos la cogí. Los contendientes se encuentran a la delantera, tres puntos para ellos, dos para los famosos. En esta nueva ronda por los rojos, Daniela Estrada. Y por los azules, Verónica Gutiérrez. Atletas, listas en tres, dos, uno. Viene Daniela, se lanza de clavado, Verónica ha hecho lo mismo. Verónica es triatleta. Esta pista debería hacerla sentir como pez en el agua. Van avanzando hacia la escalera, Daniela se sube primero, un paso de ventaja. Se lanza. Ambas están en el agua, avanzando hacia la última plataforma. Atraviesan las bollas. Solo tienen la rastrera y podrán llegar a la zona que lo define todo. La zona de lanzamiento, tres, dos a favor de contendientes. El marcador general en este juego de comunicación. Han llegado. Prepara las bolsas. Están parejas. Verónica tumba un tambor. Tumba el segundo. Tiene tres abajo. Daniela ha tumbado dos. Un solo tambor más para Verónica y habrá ganado esta romba. Excelentes tiros. Y así es. Tumba el último tambor. Verónica gana esta ronda en un minuto, dos segundos. Una ronda impresionante. El marcador ahora es contendientes cuatro, famosos dos. Hey, todas las técnicas. No volvía nada. Sí, bueno, pasamos sin mirar, pero no, se te va a salir quitando el agua. Por igual toca abrilos para hacer que te acercas. Uno hace desespera y le va cogiendo una confianza cuando la ría. Hey, y recordemos que no hay que gritar todos allá. Hubo una que no la tomé por fuerza. 4-2 el marcador a favor de los contendientes. Se baten por un juego de comunicación que les permite recibir un mensaje de sus familiares. Y en el caso de los famosos, de sus amigos. En esta ronda, por los rojos, Daniel Tirado. Y por los azules, luchador. Atletas listos en 3, 2, 1. Buen inicio llegan. Con fuerza la plataforma, sobre todo Daniel, que va a la delantera. Agarra buena velocidad. Va subiendo por la escalera. 4-2 el marcador a favor de los contendientes. Daniel quiere detener que sigan avanzando. También se juega la posibilidad de disfrutar una importante comida. La cual tiene gran relevancia para los contendientes que no se han podido alimentar en las últimas competencias de manera nutritiva. Llegó Daniel. Lanza el primero. Fallan los dos primeros tiros. Con el tercer tiro, tumba su primer tambor. Cayó el segundo. Cayó el tercero. No ha llegado el luchador. Daniel ya tumbó cuatro. Tiene dos más por tumbar. Luchador todavía no acierta el primer tiro. Sus tambores están completos. Cayó uno. Daniel tiene un tambor más. ¡Tambalea! ¡Cae el tambor! Un minuto, cuatro segundos. Rompió el récord de líder. Daniel tiene ahora el récord masculino. En esta pista, sobre el agua. Y lleva a los rojos un punto más allá. Contendientes cuatro. ¡Famosos tres! Papi, apareciste ya en la escalera. ¿Eso cómo fue? Me gusta, me gusta. ¡Vamos, rápido! Buen clavado, brother. Muy bien. El mejor clavado que hemos visto. Bacano. Saliste fue ahí y ya. Si no me asusté, Trun, y yo nadar. Cada vez que entraba, me tocaba acomodármela y empezar. Salve, ya pasó, ya pasó. Ya, ya, ya. ¡Vamos a mí! ¡Vamos a mí! ¡Vamos a mí! ¡Vamos a mí!